...interesada, a ver si así se te quita lo chiflada Tú me dejaste con un tipo con dinero Pero resulta que salió bien embustero Ya nadie importa porque a ti ya no te quiero Tengo una güera que me da lo que yo quiero Pues qué pasó, chiquitita, qué pasó Cuando decías que le hablaba mejor que yo Pues te falló, en su vida te falló Y aquí conmigo ya se te falló el candor No, que no volvías Ya me contaron que te vieron agotada Porque se abató cuando te dio la patada Eso te pasa por andarte interesada A ver si así se te quita lo chiflada Tú me dejaste con un tipo con dinero Pero resulta que salió bien embustero Ya nadie importa porque a ti ya no te quiero Tengo una güera que me da lo que yo quiero Pues qué pasó, chiquitita, qué pasó Cuando decías que le hablaba mejor que yo Yo te falló, te subí, yo te falló Y aquí conmigo ya se te cayó el candor ¡Sí, chiquitita, qué pasó! Suena la piedra Here we go Ahora ya se continuamos Para todos ustedes Así que la música A ver un grito Para Michael Salgado Que se oiga También para el grupo Privilegio Que tocó Antes de nosotros Que se oiga Para el grupo Privilegio Party animals In the house Continuamos Ahora todos ustedes Sigue la música Sigan bailando Esos gritos Cielo azul Cielo azul Cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a su lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando no estoy a su lado Hasta el sueño se le quitó Aunque esté bien desvelado Que esté bien desvelado ¡Puede más! ¡Puede más! ¡Puede más! Con eso que dice Hace tiempo yo te lo propuse, no estaría después sufriendo ni llorando Fue aquel humilde hoy que yo te pude, caray cuando te pude, caray cuando te pude Pero tú me abandonaste por ser pobre, me casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche, caray noche tras noche, caray noche tras noche Y ahora soy yo, amigo y feliz, yo en tu hogar, cuando te pude, caray después de tu vida Y te perdoné, y no puedo ser nada por ti Pero tú me abandonaste por ser pobre, me casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche, caray noche tras noche, caray noche tras noche Y ahora soy yo, amigo y feliz, yo en tu hogar, cuando te pude, caray después de tu vida Y te perdoné, te perdoné, no puedo ser nada por ti Y sale ¡Fuerza! ¡Y continuamos!